Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las seis claves de Veinte, la novela de un autor que es capaz de mantener una conversación interminable, por siempre, jamás. Clave número uno. Veinte es una historia que publica el Grupo Planeta con su colección de autores españoles e iberoamericanos. Tiene 600 páginas, es una edición de tapa blanda con sus solápicas, como siempre. En la parte de atrás tenéis al autor haciendo de modelillos, ¿sabes? Clave número dos. La premisa de la novela es un mundo post-apocalíptico. La mayor parte de la humanidad ha fallecido gracias a una plaga que los obligaba a suicidarse, llevándose por delante a todo lo que pudieran. Clave número tres. El planteamiento de la trama me pareció un poquito modesto, teniendo en cuenta que es una novela autoconclusiva. Sí que vi que, sobre todo al principio de la novela, había una lentitud procedente de la necesidad de contextualizar, de dar al lector un lugar donde se desarrollan los hechos, y de intentar enseñar cómo degenera la sociedad, en qué ha terminado esa decadencia, y cómo han conseguido recuperarse aquellos supervivientes exiguos de una plaga devastadora para la humanidad. Y cómo han cambiado su mentalidad, sus necesidades, y cuáles han sido las soluciones que han ido encontrando a lo largo del camino, y cómo han ido improvisando para mantener el nivel de vida que algunos de ellos recordaban que tenían antes de esa devastadora plaga. Una vez que ya ha conseguido todo ese trabajo, sí que es cierto que el autor empieza una escalada de acción, una escalada de ritmo, que va aumentando de forma muy polatina a lo largo de la novela, pero que se ve que al final ya lleva un ritmo totalmente acelerado, totalmente agitado, y que va llevándole al clímax. A mí me pareció que estaba muy bien desarrollada, que estaba muy bien conseguida, que mantenía a todos los personajes y todos los conflictos dentro de los parámetros esperados dentro de una novela de este estilo, siempre intentando llevarlo un poquito más allá y adornándolo con mucha crítica. Los personajes es un elemento que a mí me pareció que estaba muy dentro de lo esperado, porque estaban todos muy cerca de sus estereotipos, nada se desmarcaba exageradamente de lo que cabía esperar de cada arquetipo de personaje que utiliza dentro de la historia. Pero siempre intenta llevarlo un poquito más allá, exagerar un poco el dramatismo, darle un poco más de conflicto e internarlo con el conflicto interno de los personajes, lo cual está muy bien. Me gustó mucho ver esas diferencias generacionales y esa forma de pensar totalmente distinta de una persona que ha vivido la época anterior la plaga y esas personas que no han pasado por ello y por lo tanto nos ven los mismos caminos, las mismas posibilidades. Y luego también el conflicto del poder, como las personas que vienen de ese periodo anterior quieren mantener sus posiciones de poder frente a los demás, que realmente lo único que buscan es la supervivencia. Como esa dualidad de percepciones juega dentro de la novela. Lo consigue todo dándolo a los personajes muy rápidamente, un poco de dimensión, pero tampoco trabajándolos muchos porque maneja un grupo bastante amplio dentro de su elenco, con muy diversas procedencias y muy diversas motivaciones. Por lo tanto, encomiable el trabajo del autor a la hora de trabajar rápidamente y conseguir que el lector pueda empatizar con esos personajes. Clave número 5. A mí la prosa del autor al principio me parecía dramática, florida, rellena. Al igual que me parecía que le gustaba oírse hablar a sí mismo, que le gustaba leerse a sí mismo. Y por lo tanto le gustaba que ahí hubiera palabras y que cuantas más mejor. Y me gustó sobre todo al principio porque vi que no solamente adornaba, que además llenaba pequeños huecos que para más adelante serían muy muy fructíferos. Y así fue. No me faltó coherencia en el relato, por lo tanto ese trabajo previo estaba muy bien hecho. Podemos decir que al autor le gusta leerse a sí mismo y que además lo hace de forma bastante práctica. Clave número 6. Vale, lo mejor de la novela ha sido que cada ocasión que tiene mete una puya. Me gustó porque aunque la puya estaba ahí tampoco parecía algo descarado, sino una sutil referencia a pequeñas cosas en las que deberíamos estar pensando. Si algo tengo que puntualizar es que sí que me ha parecido que hay elementos que toman mucha importancia, sobre todo al final de la novela, y que los introduce demasiado tarde para mi gusto. Creo que debería haberlos introducido un poco antes y desarrollarlos un poco más. Sin embargo, sí que es cierto que va en consonancia con el ritmo que tiene la novela, con la necesidad que plantea la trama, que al fin y al cabo es lo importante, que quede todo redondito, coherente, bonito, recortesos. En definitiva ha sido una lectura que me ha sorprendido muchísimo. Para ser una novela posapocalíptica no esperaba que me sorprendieran ni que me llegara de ninguna forma en concreto. Realmente me llamó más atención conocer la mentalidad y las capacidades del autor para transmitir cierto tipo de mensajes que la novela en sí en un principio. Sin embargo, la novela me ha encantado como el autor ha conseguido convertirla en una herramienta. Y por supuesto, os animo a que le echéis un vistazo y que si os gusta la novela posapocalíptica, con zombies o sin zombies, pues no dudéis en echarle un vistazo. En fin, eso es todo por mi parte. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no la habéis hecho. Si os gusta la novela, os llama la atención, no olvidéis comentarlo abajo. Y si ya la habéis leído, no olvidéis compartir vuestras impresiones con el resto. Nos vemos en un próximo vídeo.